Bien, me encuentro en la colonia Iguazú, departamento de Alto Paraná, Paraguay. Estoy con el señor Yoichi Yamanaka, él es miembro de la iglesia Tenrikyo Taiten de Iguazú. Bueno, él nos va a explicar sobre su religión y lo que incluye, bueno, va a explicarnos todo sobre su religión. ¿Qué tal el señor Yoichi? ¿Cómo estás? Todo bien, con gusto. Bueno, estamos frente a su iglesia y nos va a comentar acerca de ella y podríamos conocer su interior también, de repente. Es una iglesia nacida en Japón, que comenzó en Japón hace 180 años y actualmente en Japón existen alrededor de 16.000 iglesias y después en todo el mundo, o sea, en todos los continentes. Y aquí en Sudamérica, Brasil existen 80 iglesias, alrededor de 80 iglesias. Entonces fue en Colombia, Argentina, Paraguay, Perú y hay así casas misioneras en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile. Y así es, creo en el mundo, los seres humanos. Y esa es la enseñanza principal. ¿Y cuál es la creencia de usted? ¿Ustedes tienen una creencia diferente al cristianismo, al budismo? ¿Cómo? ¿En qué consiste si podría? La enseñanza dice que el Dios que creó al mundo y a los seres humanos. Y su fin es vida llena de ansiedad y felicidad. Así es. Y bien, ¿podría mostrarnos de repente el interior? Bueno, como sabemos la cultura japonesa es de quitarnos los calzados. Entonces vamos a quitarnos los calzados y vamos a ingresar. Permiso. Este es el permiso, aquí. Es permitido por el Ministerio Interior del Paraguay. Ministerio Interior, sí. Está completamente permitido y es totalmente legal. Legal, digamos. Así es. Y ahí está el templo, el santuario. El santuario. Donde toda la mañana y toda la tardecita hacemos el rezo. Sí. ¿Y ustedes tienen sacerdote, pastor, cómo se le llama el encargado? Realmente mi papá era el encargado de la iglesia y falleció mi papá y ahora me quedé como su reemplazante. O sea, ¿usted es sacerdote? Sí, soy encargado. Ah, encargado se dice. Y bien, señor Yohichi, ¿podrías explicarnos acerca de esto? Y esto es, nosotros tenemos el servicio, en forma, con instrumento musical, con el canto y con la danza también. Y así mostramos que nosotros, nuestro fundamento es vida llena de alegría y felicidad, ¿verdad? Para todo el mundo. Entonces, forma de mostrar la alegría y la felicidad con el canto. Con el canto. Este es el instrumento y la danza. Y esta es la explicación de la danza sagrada. Se llama Yoro Suyo. Esta es la primera parte. Ah, la primera parte. Y ¿cómo? O sea, Yoro Suyo vendría a ser la danza. Es el título, ¿verdad? El título, sí, sí. Está todo en japonés. En japonés. Sí. Hay toda la traducción española. ¿En serio? Solo que, viste que, en todo el mundo existe la iglesia. Sí. Y si comienza a traducir en cada idioma, se... Cambia, ya. Se cambia la forma, ¿verdad? Sí, mi amor. Entonces, por momento estamos... Se mantiene en el estado original, ¿verdad? Original y único, ¿verdad? Así mismo. Muy interesante. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. ¡Vámonos! Gracias por ver el video